Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame, bésame otra vez, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besame otro ratito Pequeña, échate pa' acá Dámelo Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto Desde el rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Besame, que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Besame Es la cosa Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Besame, besame Suave Besame otra vez Es que quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Besa, besa Suave Besame un poquito Suave Besa, 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 besa Besame otro ratito Suave Besame suavecito Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Besándome otra vez, si quiero sentir tus labios Besándome otra vez, si quiero sentir tus labios Besándome otra vez, besa, besa Besame un poquito, besa, 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 besa Besame yo floradito Suavemente, besame, quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Besame yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Sin brisa y con calma, besame mucho Suave, suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, suave, suave Suave, 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 suavemente